Hola, chicas. Esta mañana me he encontrado en internet con una página, que es una tienda de ropa para cáncer de mama, para mujeres que han pasado o que tienen cáncer de mama. Y me encontré justo con unos consejos, que yo diría que son unos consejos muy desazonantes, la verdad, muy descorazonadores desde mi punto de vista siempre, desde mi opinión. Y sobre cómo vestir después de una mastectomía, como para mujeres que han sido mastectomizadas. Entonces, el primero es, recurre a prendas sueltas y cómodas. Vale, lo de cómodas bien me parece bien, oye, pero sueltas no entiendo muy bien por qué. ¿Por qué necesitamos esconder? ¿O qué? Luego, el segundo, di sí a los estampados. Ayudan a disimular estos cambios en tu cuerpo. Y luego, contradictoriamente, te está diciendo que lo disimules, que disimules tu nueva figura, pero después, contradictoriamente, te dice, anímate, siéntete segura de llevarlos, porque de esta manera demostrarás lo fuerte que eres. Me parece una hipocresía y una cosa muy absurda, la verdad, lo siento, pero me parece, es mi opinión. Luego, tercera, tercer consejo. Juega con texturas y formas. Las texturas y formas asimétricas te ayudan de nuevo a disimular, de nuevo, ese verbo, al mismo tiempo que realzan tu feminidad. O sea, ¿tengo que disimular y al mismo tiempo realzar mi feminidad? Esto es muy extraño. Bueno, cuarta, usa accesorios, pendientes y collares cortos y llamativos. Y yo me pregunto, al leerlo, pero me pregunté, ¿y eso por qué? Te lo dice, te contesta, dice, porque sitúa la atención en otra zona de tu cuerpo. Estos favorecedores accesorios, pendientes, ta, 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 centrarán la atención en tu rostro y en tu cuello. ¿Qué os parece? O sea, todo consiste en disimular y en poner la atención en otro lado. Que no sea que te falta un pecho o que te falta, o que no tiene ningún pecho o lo que sea. O sea, a mí me parece espantoso. Me parecen consejos de mierda, con perdón, así lo digo, con mucha educación, con todo el amor del mundo, pero me parecen consejos de mierda. La verdad. O sea, ¿cómo es posible? ¿Quién ha hecho eso? ¿Es un hombre? ¿Y si es una mujer? ¿Cómo podemos ponernos la zancadilla de esa manera nosotras mismas? O sea, entiendo que quieras vender. Tienes una boutique, tienes una tienda de ropa para eso, para mujeres que tienen cáncer de mama o que han pasado por ello. ¿Qué quieres vender a toda costa, tía? O sea, no puede ser, no puede ser, no, 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 no. No. O sea, nos ponemos la zancadilla a nosotras mismas con estas cosas. No se trata de esconder. O sea, chicas, no se trata de esconder, al contrario, se trata de visibilizar. Esconder nos hace, esconder nos esclaviza, los secretos nos esclavizan. Se trata de visibilizar, de sacar a la luz para que deje de ser tabú, para liberarnos. Se trata de eso. O sea, no me sirve. Eso no me sirve. Esos son consejos de mierda, con perdón. Son horribles, es lo peor, es el anticonsejo para mí eso. O sea, es la antitienda para mí. Jamás voy a comprar en esa tienda, jamás. Jamás de lo jamás es. Me parece horrible, 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 horrible. Ya lo he dicho. No voy a decir cuál es, si queréis buscarla, porque seguro que la encontráis. Pero yo no voy a decir cuál es. Y bueno, pues voy a aprovechar ya que estoy, voy a aprovechar para enseñar el vestido. Que no es, no me convence mucho. O sea, es un vestido precioso, que lo tengo desde hace tiempo. Pero claro, es un vestido para dos pechos. Porque es completamente regular, ¿no? O sea, no tiene ninguna irregularidad, ningún... A ver, espera, a ver, que lo voy a enseñar un poquito. A ver si se ve. Bien. Es precioso, pero eso, no tiene, no está hecho para un pecho, ni tiene nada irregular. Entonces, es tan igual, tan regular, que no me convence mucho para un solo pecho, la verdad. Pero me cuesta renunciar a él, porque es tan bonito, es muy bonito, y sigo sin tener ropa para un solo pecho. ¡No hay un diseñador, una diseñadora, carajo, que haga ropa para un solo pecho, por favor! No me parece tan difícil, o sea, no me parece tan difícil. Me parece simplemente que hay que ponerle un poquito de interés y de empeño. Nada más. Bueno, chicas, que tengáis un muy bonito día, muy bonita semana. Chao, chao.